Bueno, quiero recordarte que el día viernes, mañana feriado, voy a estar en las Casuarinas, por allá voy a estar 17.30 a partir de esa hora, va a haber bingo, vamos a tener la visita aparte también de lo que es Leonela Yudica, en el predio de las Casuarinas, ruta 279 y 270, van a haber sorteos, show, bingo, de todo, voy a estar ahí para que tomemos mate, para que jugamos, para que nos divertamos, podés ir en familia, es feriado, si vos decís que puedo hacer un día viernes, visitemos nuestros departamentos que son tan lindos, yo quiero mucho a 25 de mayo, así que me imagino que Nadia Orrego se va a acercar por el lugar, le mando un beso a Valeria a todas las mujeres que han organizado desde Acción Social, todo esto, es la caminata que es Día de la Mujer, así que vamos a seguir celebrando lo que es el Día de los Derechos de las Mujeres y todo eso, así que mañana no te pierdas el gran evento, en 25 de mayo a partir de las 17.30 en el predio, yo lo voy a poner en mi Instagram, Capé Sentite Joven, así que andate, pegate una vuelta, nos sacamos unas fotos, bailoteamos, la pasamos genial, baila Marilyn, para los que quieren conocerla, Marilyn es un estilo Anansi Pifón, está igual, está igual, yo no sé si se querrá candidatirla Vanessa, ojo al piojo, así que vamos con la segunda parte de Aerobox, ahí va, oh, a Nadia Orrego le gusta, a Juan Quiroga le gusta el Aerobox, son los pioneros esos que vinieron y que yo cuando vine acá dije, esta gente es lo mejor que hay en Vox, acá en San Juan, Aerobox, Nadia Orrego, Juan Quiroga, y lo metamos ahí, mirá, posición y combate, ahí, como voy a estar con Leonel a mañana, o sea, Leo Yuta, en 25 de mayo, me quiero preparar, no quiero estar menos, no, la noche que yo te amé, mirá, un, ahí, sí, al mentón, ahí va, otra vez, vos vas a decir cari, pero yo como que me cuesta, no, la actitud, la actitud, ahí va, azul, vas a caminar, uno, dos, pero siempre el golpe vuelve, 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 ahí va, otra vez, uno, estos guantes, quítomelos, me va a lo mismo, vamos, vamos, palacio, levante ese ánimo, se le ha quedado sin agua la casa, tienen cierto el auto, no importa, allá va la Karina, la hija, la hija, salgarlos, ahí va, un, dos, ahora me lo voy a llevar para allá, para acá su harina, vamos, camino y agrego un golpe, el cross, ahí va, un, gancho, gancho, el lápter, de todo, les vamos a meter de todo, ahí va, y te quedas, volvés otra vez, uno, dos, tres, me quedo, y te quedas como balanceando en el lugar, otra vez, uno, dos, tres, me quedo, ¿qué lo podés hacer? Acá, te sentás en la orilla, uno, dos, tres, ahí, uno, dos, tres, va, Jessica Yáñez también le gusta y es buena, eso tiene, es la vikinga también, que le gusta el aerobox, que es excelente, la, 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 yo dije a la jefe, la jefe, ahí va, uno, dos, tres, va ahí y me alejo, uno, dos, tres, me acerco, levanto la pierna, rodilla y quedo, un, dos, ¿por qué lo hago con música más lenta? Para que técnicamente lo hagan bien, porque no quiero que se lastimen, va ahí, ya llegó nuestra Cristina Aguilera, sol de PDM, va, uno, dos, tres, atrás, te quedas, ahí, va, uno, dos, no, tres, no, ahí va, llego, otra vez, uno, esa rodilla que yo llevo hacia atrás, te puede transformar en una patada, yo te la muestro de costado para que lo veas, como sale la patada, no lastime, va, tú, vas hacia adelante, te puedes apoyar acá, extendés, flexión y bajás, la patada sale de una flexión de rodilla, extendés, ahí, practicálo en la silla, si no te podés agachar tanto, en el respaldo, ahí, estirás, fíjate el talón, apunta donde pego, ¿sí? Subo, estiro, vuelve, ah, en Neuquén, y cambiame la música, también Ernesto, pero Ernesto Salazar me encanta también, digo, que a la Bibi, ahí, sí, 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 ahí va, me encendí, me encendí, ahí va, lo voy a dar todo, lo voy a dar todo, el que no vino a bailar, que se vaya, ahí va, lo que está aquí, ahí va, estas zapatillas me hacen volar, ¿por qué? porque son de poble, eh, otra vez, esto me hacen sentir allá las nubes, son livianas, cómodas, y encima en buen precio, ahí va, otra vez, trabaja glúteos y todo lo que es la parte oblicua y le agregamos golpe, va, ahí va, ahí va, ahí va, otra vez, ahí va, llego a Cortés, Jorge Cortés, no quita lo valiente, el que no vino a bailar, el que no vino a bailar, y ahora, mirá, y ahora, mirá, frotar, ya, un, sí, ahí va, y lo Cortés, no quita lo valiente, no, no, ¿por qué no? Cortés, cortés, ahí, ya se saca la estación, no, ahí va, eh, Germán, Germán Cortés, ilegal, es ilegal usted, que te pique el ombliguito, ahí va, no, ¿qué dice? ahí va, sí, sí, pa, 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 y te vas, te vas, te vas ahí, mirá, quedás acá, estamos haciendo un lado, después vos lo haces con el otro, ya, caminá, si no podés trotar, para ustedes, Neuquén, mis queridos amigos, colega, ya van a venir, me dijeron, la vivi, la vivi, la vivi, la vivi, chivirín, chivirín, ahí, ya, trabajás pierna, eh, como le estoy dando, eh, lo que va a ser feriado mañana, pero mañana en Casorina, pero, ahí va, un repiqueteo, pero con apoyo, en la silla, mesa, un respaldo, otra vez, catada, caminajo, corres, repiqueteo, un día tras día, no ha tenido problemas todavía, no tiene remedio, no tiene remedio, sí, un, dos, más, sí, también la rita, ay, oh my God, y cambiame la música, ¿te acordás los ilegales? Está pegado, está pegado, sí, caliente, te quedás, uno, dos, tres, vamos a brincar otra vez, un, dos, tres, más, más, me encanta, sí, atrás, y ahora te quedás, brazo, brazo, ahí, está pegado, y volvés acá, y cambiame la música, no, como me gustan los casamientos, era otro que van a hacer mi play, no, mentira, mentira, agachadito, ahí va, va, de reversa, ahora se me desarmaba el calcón, mira, qué entrenamiento el de hoy, podés caminarlo si querés para dar una pausa, ahí, y cambiame la música, vamos a ponerle ánimo hasta mañana, ahí, ahí, te quedás, sí, listo, cuántas pasadas, diez o cinco, espalda derecha, siempre estoy feliz, las manos levantaste, como dices, para abajo, los quiero, arriba, dando un golpecito, todo para abajo, sí, 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 dando un golpecito, va, hoy se suspenden las clases por lluvia, dicen que va a llover a la tarde, yo no voy a ir, le voy a dar la clase personalizada, ahí, no, 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 cambiamme la música, cambiamme la música, vamos a bailar, vamos a bailar, eso me gustó, porque la tierra ya nos dio algodón para piscar, un paso adelante, cuando se juntan en los casamientos, dicen vamos a hacer la caída a la tía, sí, sí, a la tía, no, anda a la puñada, yo a la suegra, y de esta manera nos vamos, chau, hasta mañana, en este feliz, en ti te jueves, chau, 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 chau,